El día de hoy en este video venimos a la Central de Abasto porque cumple 35 años y el día de hoy Luisito Papi Rey hará todos los oficios y trabajos que se desarrollan adentro de este importante lugar de la Ciudad de México. Así que, ¡ay! El señor Samuel va a ser mi jefe, yo le voy a estar obedeciendo en todo lo que usted me diga, así que, ¿qué hacemos primero, señor? ¿Sacar piña? Sacar piña. Venga. Yo ya nada más puedo con tres. Por favor, den permiso, ¿sí? Estoy trabajando. Ya llegó la piña, ¿dónde se la pongo, joven? Ay, bonito, porque también es un arte acomodarlo, ¿eh? ¿Cuántas piñas llegan diario, señor? Pues varía, hay aquí, nosotros compramos del día de hoy entre 800 mil piñas. 800 mil piñas, vértebra. Uf, a ver. Deme otra. Le voy a dar prueba a la gente que pase. ¿Quién quiere probar? Voy a bajar mejor porque se ve medio raro así llegar con el cuchillo, ¿eh? ¡Espale! ¡Toca tu claxon! Señor, la pruebita de melón, mire qué rico. Pruébelo, 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 dígame qué tal acá la calidad. A ver. A ver, aprobado, ¿qué se hace? A ver. ¿No quiere? La próxima. Así me la aplican siempre y nunca vuelve. Esta está buena, es la mejor. ¡La de aquí! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Qué sabe vender? Cuatro, vengas a la veinte. Órale, veinte, se la dejamos. Veinte. ¡Espale! ¡Espale! Oiga, pues muchas gracias, fue mi primera venta, con ustedes me persino. ¿Va a vender todo? Ahí está. Básicamente, yo voy a hacer tu chalán, tú me vas a decir qué debo de hacer, la técnica. Ok, ok, pásale, pásale. ¡Venga! ¡Espale! Es que no sé chiflar fuerte, güey. Usted ayúdeme con el chiflido. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. ¡Cargador! Me rento media hora, señora, para que no cargue. ¡Ahí va el diablo, ahí va el diablo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Espale! ¡No manches, me aguanto! ¿Quieren que haga? ¡Pinche guacamole, qué pedo! Güey, es mi primer día. No se vaya a cansar, oye, no se vaya a hacer daño, güey. ¡Eh! Mira, está chido que de repente haya música acá para darle. Oye, del uno al cinco, ¿cuánto me darías? ¡Cero! Chal, pues es que sí, no agarré nada, güey. La neta, sí. Sí, va a ser nueve punto ocho. ¡Nueve punto ocho! Este güey es bien buena onda, me caí. ¿Para las limpias? ¡Cuánto! Hasta ahorita me la mentaron como siete veces. Ya me estoy limpiando acá, la mentaron. Y vean, nada más les quiero mostrar por acá. ¿Cuánto producto? Salchicha, queso por acá, más queso. ¿Cada cuándo se acaba esto y se vuelve a renovar? Cada dos días. ¿Cada dos días se acaba todo esto? Estos botes se tienen que subir porque son para otro distribuidor privado. Ok, ok. Voy a llevar de a uno por uno. ¡No, mami! No, no subió. Sí va a subir, pero muy lento. Despedido. Despedido. No, espérense, sí puedo. Sí puedo. ¿Qué vas a hacer en el plazo de... ¿O quieres que lo suba yo? ¿O quieres que lo suba yo? Échale cuidado. Enséñale quién es. ¡No, mami! ¿Lo subas o lo subo yo? Te lo juro que lo subo yo. ¡Neta, tú también subes! Déjame subir primero este, ya me costó trabajo. Ok. Llegamos al lugar. Lo logramos. Nada más nos faltan 20. ¿Qué? Sí, sí, sí. Así está mal. Ok, ok. ¡Qué pedo! ¡No, qué pedo! ¡17 años! ¡Mándelas a las olimpiadas! ¡No, manches! ¡Ve! Como si nada, ya te te costó. No, bueno, o sea... La central de abasto está llena de atletas mexicanos. ¿Has visto los cargadores? O sea, tal cual, si hay un apocalipsis... Para que no te canses. La lechita. Bueno, pues la verdad es que ya terminamos, me pagaron con una lechita, muchísimas gracias. Le mando un saludo a Vanessa y a seguirle dando. Vean al equipo. Épale, ahí está. La banda chida. Venga, vamos a darle. Ve nada más. Épale. Ve nada más qué frescura en esta carne. Esa siempre me ha encantado esta máquina Pero también está peligrosona, ¿no? Hay que tener cuidado con esa, ¿no? Amigo, 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 güey ¿Nos dejas nada más calar ahí el peso? ¿Este? Es que la neta, tú estás mamey Si lo levantas, pero yo no voy a aguantar nada No, mamey No, pues con razón este güey está mamey Güey Espérense, ahorita traigo peso Sí, guapa Ahí voy Me siento como Cristo Güey Aguántame Me voy a subir el cierre No Todavía No mames Cállate, no me eches la sal, güey Ahí vamos Ahí está la meta Ahí está la meta Amigos La neta es que está muy cañón este güey Veanlo Chicos pechotes que se carga Pues lo carga como si fuera la bolsa del mandado Pero la neta está bien cañón Hemos hecho de todo aquí en la central Estuvo muy divertido La neta es que la central de Abastos Es de los puntos más importantes sin duda de la Ciudad de México Se mueven tantas cosas que no se ven Pero la neta es que es bien importante Desde los turistas tienen que visitar la central de Abastos Porque es la carnita de México Y la gente que vive aquí Es una muy buena opción para ahorrarte una lana Para venirte a surtir Cuando estaba niño Venía con mis papás Y nos surtíamos tal cual Y nos ahorramos una lana Así que la neta es que Es una muy buena opción la central de Abastos Yo me la pasé increíble Muchísimas gracias Y respeto total a la central de Abastos siempre ¡Chido! 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 ¡Chido!